Pues buenas a todos chicos, soy DragSomset, bienvenidos a lo que es el anuncio de yo creo una de las semanas más tochas de contenido que vamos a tener en este canal y de lo que me ha llegado un montón, estoy muy contento, se vienen cositas y quiero explicarles, ¿vale? En principio, hoy, esta semana, del 6 al 12 de diciembre, va a ser una semana de contenido completo dedicado a Europa Universalist 4, salvo un día, medio medio, que ya os contaré cuál es, y voy a proceder a explicaros un poquito todo, vamos allá, ¿vale? Vale, estáis viendo por aquí el calendario de diciembre de 2021 y cómo estamos a día 6, así que, en principio, tanto el día 6 como el día 7 van a ser streamings normales, ¿vale? Esto que significa que vamos a continuar con la campaña de Damerland, estamos intentando sacar uno de los logos más complicados del juego, y si no lo conseguimos, pues probablemente empecemos alguna campaña nueva, así que yo os animaría a pasaros por el directo, por supuesto, estos dos días, ¿vale? El miércoles 8, en principio, va a ser también directo, va a ser también directo de estas características, va a ser un directo normal, salvo que en torno a las 7 de la tarde, si no me equivoco, me han invitado a participar en una partida for fun de Imperium 3, porque están tratando de promocionar como un evento, para que la gente vea que hay comunidad en Imperium, etcétera, y va a ser una partida multijugador de 4 jugadores, en la que si no recuerdo mal, dejadme comprobarlo, va a estar Mayor Cete y va a haber alguien más, ¿vale? O sea, como que hay, eran 4 influencers tochos, entonces Mayor Cete es uno de ellos, yo soy otro, ¿vale? Con todo lo que sea, ¿vale? Y va a estar Jorge Amor también y Matakito, ¿vale? Va a estar Jorge Amor y Matakito, ¿vale? Vamos a hacer una partida for fun, ¿vale? No sé cuánto durará eso, en principio creo que es a las 7, entonces supongo que veremos qué tal, ¿no? Veremos qué tal. Vale, luego el jueves empieza los 8, ¿vale? El jueves y el viernes va a haber dos directos patrocinados, ¿vale? Va a haber dos directos patrocinados, esto me alegrará mucho de decirlo, por fin. Dos directos patrocinados por Paradox, ¿vale? Dos directos patrocinados por Paradox, en los que vamos a comentar cositas como las ofertas que hay de Europa en el Series 4, durante esos días va a estar disponible de forma gratuita el juego y va a haber descuentos. Y aparte vamos a hacer sorteos en el canal durante todos esos días y parte del fin de semana también, el 8 y el 9. El día 9, perdón, el 9 y el 10. El día 9 es el primer directo patrocinado, lo que vamos a hacer va a ser tratar de montar una partida multijugador de la mayor cantidad de personas que podamos juntar, ¿vale? El único requerimiento es que tengáis el Europa en el Series 4 y el Europa en el Series 4 va a estar gratuito, ¿vale? Va a estar gratuito todos esos días. Entonces, el día 9 sobre las 10 de la mañana yo abriré un servidor y estaré jugando en directo con quien se quiere ir apuntando. Cada hora, aproximadamente, cada hora habrá un sorteo y pausaremos la partida para que se incorpore gente durante unos 5 minutos y luego continuaremos, ¿vale? Será hasta las 5 de la tarde, por desgracia no puedo estar más tiempo, pero es que tengo un compromiso social el jueves 9, así que por desgracia no va a poder ser de otra manera, ¿vale? El viernes, aquí aún tengo todavía alguna duda, pero en principio va a ser directo medio normal, pero en torno a las 5 de la tarde vamos a hacer una sesión especial de tertulia con distintos jugadores de veteranos de Europa Universalis 4. Bueno, no tengo que confirmar quiénes son, pero en principio estarán gente como Pilsen, Xavi Tarnus, Will Moran, J. Palas, quizá Mati Todo, en plan hay que confirmar un poquito quién estará por ahí, ¿vale? Entonces eso será el día 10, la charla entiendo que durará como muchísimo 3 horas, ¿vale? Eso será a las 5 de la tarde y eso es lo interesante, ¿vale? Y el sábado y el domingo, como ya sabéis, es la gran deslan, es la partida multijugador que dura, eso, un fin de semana completo, dura de 10 de la mañana a 10 de la noche, ¿vale? Así que va a ser un fin de, bueno, como veis es una semana muy, muy, muy tocha, ¿vale? 10 de la mañana a 10 de la noche, tanto el sábado como el domingo, muy, muy bestia y nada. Espero que nos lo pasemos bien, jugamos con Mallorca, como ya vimos en el vídeo, y creo que va a estar una semana muy, muy, muy guapa. Tengo muchas ganas de empezar, como digo, empezaremos esta tarde, iré recordándolo todo, todos los días, quizá suba algún vídeo anunciando los directos. El tema es que me han dicho que eso es un poco peligroso de hacer, ¿vale? Es un poco peligroso de hacer en YouTube porque igual te banean y tal, pero bueno, ahí estaremos, ¿vale? Poco más que decir, chicos, vale, iré concretando todo, por supuesto, si alguna tarde de esta semana, pues continuamos la partida de multijugador del juego y cuadros, algo que puede suceder, por supuesto vamos a ver algún vídeo, yo que sé, del UDI, de gente y de vídeos que os interesen, por supuesto vamos a tratar de sacar algún logro, por supuesto vamos a tratar de, bueno, pues ver los diarios de desarrollo que haya, que tampoco creo que vaya a haber muchos diarios de desarrollo. Poco más que decir, chicos, espero que lo disfrutéis esta semana, espero que tengáis tantas ganas como yo. Pero va a ser muchas horas, va a ser mucho curro y yo creo que va a molar un montón. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.